No me da nada, no me da nada, no me da nada No me da nada, no me da nada Yo voy a dejar de atrás It's brand new day Y hago este combo de golpe patada de rodilla y hacia abajo Bueno, ese es el combo que usan en FF y KF Y siempre me sale mi personal favorito Y esa es la gran leyenda Y bueno, si vuelve a la vida, ese juego lo vence a la primera Y hace equipo con Andy y Joe Egachi Bueno, es una gran leyenda y por eso lo admiro, es mi personal favorito Y regreso a KF XV Bueno amigos, hasta ahora Hagan comentarios, suscríbanse a mi canal, pasenla muy bien Y nos vemos en la próxima noticia, anímense